Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 52, cara de poquería puestas honestas. Vamos Pietro. Utiliza tu Fatality anime sarandeándolo de los hombros. No sé cómo hacerlo. Además me queda una pizca de vida si dejo que me toque se acabó. No corras Pietro. No que le ganabas a Subcero. Gritó Ami persiguiendo al personaje de Pietro. Uno punto para Ami cero puntos para Pietro. No ayudas Marta. Solo quiero que gane uno de los dos llevo esperando mi turno desde hace treinta min. Geto Berere. Gritó Ami. No. Gritó llorando dramáticamente Pietro. Sí. En tu cara Maximoff. Creo que esa frase es de escorpión no de hielitos. Comenté al aire. La revancha. Gritó Pietro listo para el décimo tercer round. Aceptó. La próxima pelea te la dedico a tu Marta. Me guiño un ojo. Rodé los ojos si yo quisiera pero que me dedicarás el control para jugar. Uno más y ya. Hizo un puchero Pietro. Mátense entre ustedes. Lo único que me hace sentir mejor es que por lo menos yo si puedo hacer un fatality. Dije orgullosa sacándoles la lengua. Iré por una rebanada de pizza. Tráeme una. Gritaron ambos. Con todo el amor del mundo les levante el dedo medio y camine hacia la cocina del complejo dispuesta a alimentar mi molestia con pizza. La próxima vez jugaremos a algo menos violento y adictivo tal vez Monopoly o Uno. Dije en voz alta. Yo no te recomendaría jugar ninguno de los dos. Dijo una voz a mis espaldas. Tienes razón el Uno divide familias y el Monopoly es capaz de ser lanzado por los aires igual que el ajedrez. ¿Quién lanza el ajedrez por los aires? Preguntó la misma voz que seguía sin reconocer. No me gusta perder y menos contra mi hermano. Me encogí de hombros cayendo en cuenta de que hable de la yo de antes. Wow la niña McDonald suena a mala perdedora. Volté encontrándome con pata. No se supone que ya no vive aquí. Según yo él ya vivía con Pepper para este punto pero no recordaba que en el complejo. Sonreí radiante a nadie le gusta perder, pero puedo controlarlo. Me miró divertido no estoy muy seguro sobre ello. Desde mi habitación escucho los gritos de Pietro y esa chica cada vez que uno pierde y se piden la revancha, más les vale no comenzar a lanzarse cosas. Tony vestía unos pants de color negro junto a una camiseta del mismo color. Tienes dinero para reparar sus desastres pero de una vez te digo que nada de lo que pase en esa sala fue mi culpa. Yo ni siquiera he podido jugar desde que llegamos. Dije divertida. Aquí hay un juego de naipes y yo no tengo nada que hacer. Se sentó en la mesa moviendo la caja de pizza y sacando las cartas de un cajón. Lo miré con una ceja alzada sentándome frente a él. Espero que no te arrepientas de perder contra mí. Yo no quiero golpear el orgullo de un Stark. Sonreí emocionada. Si sigues sonriendo como niña en dulcería comenzaré a sentirme mal de que yo golpeé tu orgullo. Me guiño un ojo. Entrecerré los ojos Blau Jack. Hecho. Papá comenzó a repartir las cartas. Ambos con sus respectivas cartas cambiamos nuestra expresión a una inexpresiva, literalmente parecíamos un espejo uno del otro. Entonces la última vez que te vieras amiga de visión ahora también de Pietro, puso dos cartas sobre la mesa. Estudiamos en la misma universidad con la diferencia que se está en artes y yo resto y en ingeniería. En mis manos tenía dos haces una reina, un nueve y un siete. Lo miré sobre mis cartas, bajando tres de mis cartas. Felicidades niña. En silencio cambió nuestras cartas. ¿Qué te parece si apostamos? Ahora tenía tercia de ases, una reina y un rey. Exactamente ¿qué apostaríamos? Información, lo único que sé de ti es quién es tu madre, tu nombre y tu comida favorita. Dejo las cartas sobre la mesa viéndome fijamente. ¿Y lo que te dijo mamá en la fiesta no cuenta? Alce una ceja. Me contó sobre la parte académica y sobre algunos experimentos que has llegado a hacer. Pero me pareces demasiado curiosa y más siendo hija de Elise. ¿Sonrió de lado entonces apuestas? Trato hecho Stark. Sonríe de igual forma. Enseña tus cartas. Él sonrió victorioso enseñando par de reyes. Gane niña. Lo miré con un brillo de diversión en mis ojos. Mi orgullo sería lastimado si no tuviera una tercia de ases. Sus ojos se abrieron sorprendidos para después mirarme divertido. Te subestime. Subestimaste a la suerte. Podría contar cartas pero es ilegal, me toca repartir. Tome las cartas y comencé a revolverlas. Pregunta lo que quieras adelante. Se levantó preparándose un café. Y por cierto no es ilegal contar cartas solo que a los casinos no les gusta. Repartí las cartas y comenzamos de nuevo. Veamos por qué mi mamá y tú se alejaron. Si según lo que cuenta ustedes fueron mejores amigos, sé honesto. Me miró curioso cuando era joven era idiota. Tu mamá me acompañó durante casi toda la universidad en cada metida de pata que cometía incluso aunque ella saliera afectada. Con el tiempo se podría decir que me enamoré de ella. Por eso mi alejera imbécil y ella era grandiosa y no quería cometer la estupidez de, con todo respeto, acostarme con ella y terminar nuestra amistad. Dejó cuatro cartas en la mesa. Ahora tiene sentido el hecho de que mamá hablara tan cariñosamente de él ve incluso así lo maldiciera con grosería tras grosería cada vez que se notaba que hacía una idiotez. Mamá lo amaba pero él no lo notó o tal vez sí prefirió alejarse a arruinarlo. Cambié tres de mis cartas. Cuando dije honesto no pensé que lo cumplirías. Pero gracias por decírmelo, para tu información mamá te llegaba a ver en la tele y se molestaba por las idioteces que decías o hacías era divertido en cierta manera. Soltó una carcajada seguida de otras más pequeñas. Así es ella. Sonrió pensativo. Muestra tus cartas. Yo tenía pachuca imperial y él tenía par de reyes. Gane. Me toca preguntar. Guiñó un ojo revolviendo las cartas. Adelante, tomaré un pedazo de pizza. Me levante en lo que él pensaba su pregunta y revolvía las cartas. McDonald's. Llamó. Marta Stark no McDonald's. Son re divertida cuando lo vi atragantarse con el café. ¿Qué? Me examinó con la mirada como debatiendo su escucho bien o no. Dije Marta coma Stark no McDonald's. Me senté tranquilamente. ¿Qué pensaste que dije? Nada, por un momento, pensé que... Pero no eso solo fue una alucinación. Balbuceo para después negar con la cabeza. Mientras me dediqué a repartir. De acuerdo. Otro juego de verdad inició. ¿Quién es tu padre? Cuando se lo pregunté a Elise su mirada se oscureció y la tuya se volvió triste. Inexpresivo como se debe en este juego lleno de honestidad. ¿Cómo sabes que estaba triste? Mire mis cartas. ¿Por qué tenías la misma mirada que yo tenía cuando veía a mi padre? Se encogió de hombros. Papá era, mejor dicho es un hombre que ha sufrido mucho a lo largo de su vida de una forma que siento que no merecía pero que al final lo hizo quien es hoy en día. Él es un hombre que no suele ser cariñoso pero que en más de una ocasión lo ha sido conmigo, cuatro ocasiones para ser específica, además tenemos un parecido casi preocupante pero que me enorgullece y me hace sentir cercana a él, su cabello y ojos son iguales a los míos incluso su personalidad. Muchos me dicen mini, analice mis cartas ni siquiera él sabe que es mi padre lo cual es bastante divertido porque cada vez que nos encontramos mi corazón salta de felicidad casi como estar cerca de una estrella de cine. ¿Por qué él no sabe que es tu padre? Preguntó curioso bajando tres cartas combinadas a las dos que baje. Cuando mamá me tuvo papá estaba en una época autodestructiva que constaba de acostarse con varias mujeres y después irse o mejor dicho irse ellas, mamá no sabía cómo decirle y tenemos una hija pero eso no impidió que ella me cuidara con todo su amor y cariño excesivo. Suena Elise. Cambio mis cartas. Sí, bueno como decía papa es multimillonario, es un playboy o lo era antes además de ser un genio en su ámbito laboral aunque tiene fuerte competencia. Esa descripción me recuerda a alguien. Pero suena que no es una muy buena persona. Lo mire con cara de eres tú tarado no es buena persona es una maravillosa persona. Yo no juzgo su pasado porque sin eso yo no hubiera nacido sus actos que ha tenido hacia mi sol lo que me hacen amarlo con todo el corazón aunque él no sepa que soy su hija estar a su lado es de los momentos más felices que tengo. Sonrío entarnecido cualquiera sería suertudo de tenerte como hija. Por cierto tercia de nueves. Par de jotos. Hice una mueca. Gane pequeña. Me guiño un ojo. Siguiente pregunta Stark. Comencé a revolver las cartas. Pero antes ¿por qué no me dices su nombre? Esa es tu pregunta. ¿Vas a desperdiciar una pregunta en un nombre? Dije divertida. La cuestión sería si contesta que si diré su nombre. Nego con la cabeza la guardaré para después. Confías mucho en que ganarás esta. Repartí las cartas. Soy multimillonario, filantropo, genio. Necesitas esa confianza para todos esos adjetivos. Miro sus cartas inexpresivo. Buen punto. Tenía par de jotos. Necesito cambiar si quiero ganar. Baje tres cartas y el bajo uno. Confiado. Sé que perdí pero tengo una duda. Cuando era niña dijiste que si tuvieras un hijo no lo buscarías. Si dije eso. Mi duda es ¿qué harías si ese niño te buscará a ti? ¿Te diría la verdad y esperaría tu amor incondicional por llevar tu sangre como reaccionarias? Estás jugando con fuego Marta. Terminas como Icaros volando demasiado cerca del sol. MMMM, mi vida en este punto es diferente a lo que era hace años. Si un hijo mío viniera buscando ¿qué haría? Para empezar entraría en shock tener un hijo después de todos estos años. Difícil por ejemplo si tuviera tu edad sería difícil o complicado. Si complicado después de 14 años verlo, me perdí sus primeros pasos, su primera palabra, su primer día en la escuela, su primer tarea. Me sentiría culpable de no conocerlo hasta ahora y eso me haría alejarlo de mí. Lo miré con una pizca de tristeza y olé arrebate todo eso. Pero lo más importante es que lo amaría si dudarlo no porque lleve mi sangre sino porque si él nació significa que la mujer que lo tuvo en realidad me amaba, no amaba estar que llamaba a Tony y tuvo a su hijo alejándolo de mí pensando en mi respuesta sabiendo que yo mismo despreciaría al bebé en esa época. Lloraría al verlo y lo abrazaría pidiéndole perdón por no estar cerca pero haciendo todo lo posible por recuperar todos estos años perdidos. No puedo regresar el tiempo pero puedo estar en su futuro y su presente. Me limpie una lágrima traicionera. Te amo tres millones papá. Eso me llegó hasta el alma. Sonreí. Tengo cuarteto de haces. Perdí lanzó las cartas a la mesa. Te confiaste Tony. Le guiñé un ojo mi pregunta ya la hice. No contaba me miró extrañado comenzando a revolver las cartas de nuevo. Contó para mí. Sonreí cálidamente. De acuerdo. Aún quieres que responda tu pregunta, tome mis cartas cubriéndome los ojos. La del nombre. Asentí sería fantástico sonrío emocionado. Baje mi mano viéndolo a los ojos. Es ahora o nunca. El nombre. Asintió. Dilo. Es, su nombre es. Solo dilo. Los Stark no son cobardes. Su nombre es Anthony Edward Stark. Lo mire fijamente a los ojos durante cada palabra. Pero no ocurrió nada porque alguien cubrió mi voz con la suya. Marta Aimes. Te fuiste hace 30 minutos y nos dejaste hambrientos. Gritó Pietro divertido. Se quedó parado en la entrada intercambiando miradas entre ambos Stark. Interrumpí algo. Dijo nervioso. Si no nada. Le sonreí. La pizza esta ya toma un pedazo. Continuemos Stark esta vez ganaré de nuevo. Tony me miraba fijamente sin despegar su mirada pero había una pieza de sorpresa, miedo pero también cariño y amor. ¿Escucho o no? Di algo carajo. Anthony es un buen nombre. Asintió satisfecho. Aunque no escuche su apellido. Mentalmente estaba jalándome el pelo y matando a Pietro de varias formas posibles y no tan posibles y golpeando mi cabeza contra la pared. A mí me gusta su nombre suena muy burgués pero ya sabes un nombre puede definir tu vida. Me encogí de hombros con una sonrisa fingida. Tony cariño. En la entrada apareció Pepper Pops con una sonrisa deslumbrante que cuando me vio se volvió aún más grande. Hola Pepper. Se levantó a abrazarla. Veo que estás ocupado regreso después. Me guiñó un ojo contenta. Yo solo la miraba sonriendo sí pero me sentía fatal. Necesitaba salir de allí ahora. Solo era un juego, esta chiquilla es muy lista. Me halago. Pepper se acercó corriendo hacia mí y me abrazó o mejor dicho estrujo en sus brazos. Me alegro de verte Marta. Teps tan linda y veo que se estaban divirtiendo. Me abrazaba de una manera tan... maternal, tan cariñosa. Suéltame. No quiero estar aquí, no ahora. Es y Pepper, pero sabes que ya es tarde. Debo irme o mamá se molestará después de todo. Siempre cenamos juntas. Sonreí. Lo único que por ahora me mantenía estable era el hecho de llegar con mamá. ¿Segura? Ustedes pueden seguir jugado. Me miró preocupada. Pietro hasta ahora se había mantenido callado. Si quieres te acompaño a casa. No te preocupes caminaré y tomaré el autobús. Sonreí. Nada de eso, Api está aquí. Puedo pedirle que te lleve. Dijo Stark llamando a Api. Como no me dejan rechazar diré que si señor Stark me despides de Ami Pietro los veo mañana en la escuela. Api te espera abajo. Sonrió Stark. Gracias y que tenga linda noche. Salí de allí caminando, nada pasaba, todo estaba bien. Llegué con Api quien con una leve sonrisa me abrió la puerta y encaminó hacia mi casa o bueno a dos cuadras de mi casa. Una que otra lágrima cayó de mis ojos pero las limpiaba incluso antes de que se notaran. Api me dejó a dos cuadras, abrí un portal llegando a la sala para después salir mamá de la cocina y allí fue donde me derrumbe. Comencé a llorar mientras ella me estrechaba en un abrazo del cual yo no quería salir. Ay Marta, fuiste como Icaros volaste demasiado cerca del sol y terminaste calcinada. Fin del capítulo 52. Capítulo 53. Nos vemos el lunes realidad. Respira y griega. Dispara. Dijo mi abuela Kat. El sonido del arma resonó en el lugar. Perfecto cariño. Me felicito el abuelo Kit. Gracias. Mire fijamente el papel con silueta y dispare de nuevo. Recuerda respira antes de disparar para calmar los latidos de tu corazón, eso te servirá a tener un tiro más certero. Asentí escuchando a Kat. Iremos por más balas y terminamos por hoy. Ambos salieron de la zona de tiro dejándome sola. Lo sé en este país las armas se consiguen fácilmente lo cual odio pero bueno mi familia tiene una tradición y yo no compraré un arma mientras viva. Acomode el arma en mis manos y dispare de nuevo. Dicen que no es bueno tener un arma cuando no estamos bien emocionalmente comentó en mí en mi oído. Que extraño. No me siento mal de esa forma, me siento mal sentimentalmente. Me encogí de hombros disparando de nuevo. Es lo mismo, se encuentra inestable. No es como que me imaginé disparándole a alguien en específico. Aunque sigo queriendo golpear mi cabeza contra la pared y golpear a Pietro y de paso también a papá. Debería hablar con él. No gracias. Deje el arma en la mesa. Estoy casi segura que escucho y sabes. Si lo hizo y actuó de esa forma después de decirme todo ese discurso sentimental de mierda, bueno tal vez no lo necesite en mi vida. Punto 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 me quite las orejeras y los lentes dejándolos de lado. Además no entiendo por qué exageras, es una pistola de gotcha. No es un arma real. Puse los ojos en blanco sentándome para descansar. Jamás comprará un arma mientras yo exista. Ni siquiera planeo hacerlo. Después de esa semana tan complicada por decirlo de alguna manera que no suene tan mal, por fin estaba en casa de mis abuelos preparada para pasar el fin de semana con ellos. Tal vez solo necesito despejarme un poco del tema, además tengo que pensar con la cabeza vacía y por ahora no necesito problemas paternales. Primero que todo Thanos, si ese titán, uva pasa, que honestamente me da miedo ver cara a cara y no solo por lo que es capaz de hacer sino porque, díganme quién en su sano juicio hace un Thanos y tú como fanfic. Me genera trauma solo de pensar que eso en serio existió si cuando lo vea recuerdo eso no sé cómo terminaré si vomitando arcoiris o temblando de miedo. Como decía ese hombre llegará aquí a la tierra en menos de un año y todo lo que deba pasar pasará, pero a tres de eso debo ir con Friga para que ella sobreviva junto con los asgardianos y lleguen aquí a la tierra huyendo de ella para después yo poner en acción mi plan titulado, evitar que le crujan el cuello a cuernitos o si no me voy a enojar ¿verdad que es buen nombre? Bueno a mí me gusta y se queda así. Ejem, ¿qué otra cosa? Cierto cuernitos vendrá a la tierra y según tengo entendido me visitará, lo cual aunque no admita en voz alta espero con ansias. Por último o no, no podré contactar con Shuri debido a lo que sucederá en Wakanda por lo que la gema de información para visión cae sobre mis hombros. Simplemente perfecto. Ah pero la niña quería salvar a su hermano no con sanguíneo porque lo quiere y le cae bien aunque no le agrade la brujita por es que es una... Estoy desvariando. El punto es que tengo mucho que hacer y muy poco tiempo. Situaciones jodidas dice Marta tiene mucho en mente y está dos de explotar su cabeza. Winky hay que tomar un descanso. Salió mi abuela con una sonrisa. Resople me estaba divirtiendo. Te juro que la pintura y la pistola no se irán de allí. Me abrazo por los hombros entrando a la casa. ¿Y el abuelo Kid? Pregunte curiosa sentándome en la sala. Quiere enseñarte el álbum de fotos. A ese hombre le encanta el pasado tanto como el presente. Dijo divertido ofreciéndome una galleta. Quiero mucho al abuelo. Sonreí comiéndome la galleta. Y él te ama con todo su corazón, cariño. Me dio un coscorrón. Pero si vuelves a decirle abuelo te lanzará una pelota antiestrés. Me sobebiendo a la molesta. Agüe, digo Kat en el tiempo que esté aquí. ¿Crees que puedas ayudarme con bueno a planear una broma? ¿Para quién? Me miró inquisitiva. Para un amigo. ¿Recuerdas que colecciono ponis? Él será el siguiente ya que me la debe pero es demasiado escurridizo. Tengo que ser como una estratega si lo que quiero es bañarlo en pintura. Dije frustrada. Puedo ayudarte pero creo que tu abuelo es mejor en las tácticas que ello. Al fin y al cabo hizo que terminara enamorada de él profundamente. Suspiro enamorada. Los consejos de ambos serán valiosos para mí. Después de todo él también se enamoró de ti. La codeé divertida. Tú sabes utilizar muy bien las palabras Winky. Me abrazo cariñosamente. Oye por cierto ¿qué tal te funcionó el traje que hicimos juntas con tu madre? ¿Recuerdan que dije que fue en un curso? Técnicamente lo fue pero el curso lo impartió mi abuela y al final le pagamos las clases. Creo que un trabajo bien hecho es necesario que se pague de la misma forma ya sea tu amigo o familia. Su trabajo es valioso. Comencé a reír. Me fue fantástico. Su cara era de sorpresa total. Me encantó el trabajo final. Tal vez si no estudiara una carrera relacionada a robótica o ingeniera estudiara artes. Puedes hacerlo. Aún eres joven. Me revolvió el cabello. Hablando del traje tal vez puedas usarlo para que él caiga en tu broma. La miré con una sonrisa. Slytherinca tú eres la mejor abuela que puede existir. Me guiño el ojo. Lo sé cariño. Y que jamás se te olvide. Yo seré tu cómplice siempre que lo necesites. Espero que lo seas pero si hay un novio de por medio tendrá que pasar la prueba. Entro el abuelo con un álbum. No te preocupes ni siquiera he dado mi primer beso para tener novio. Me encogí de hombros tomando el álbum sentándome en medio de mis abuelos. Esa cara dice que si lo has dado. Dijo juguetón kit. Yo solo me sonroje levemente. Ejem, no sé de qué hablas. El novio hasta los 49 años no se te olvide. Dijo kit. Mi hermano dijo lo mismo pero mi virginidad antes de un novio. ¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea. Hasta los 21 y es mi última oferta. Sonreí. 25 20 24 O mejor dejan de competir y vemos las fotos. Dijo Kat dándonos un zape. No es necesario la violencia Kat. Hizo un puchero el abuelo y yo lo imité. Son un par de gotas de agua. Negó con la cabeza divertida. Mira aquí está tu mamá de bebé con las pompis al aire. Dijo enternecida. Era una bebé adorable. Sonreí viendo la foto. Y ahora es una mujer hermosa con una hija fantástica. Me abrazó Kit. Y esta es cuando por fin entró al kinder después de ser expulsada del último. Río acariciando la foto. ¿Por qué la expulsaron? Pregunté. Golpeó a un niño que le dijo fea y como es orgullosa lo golpeó y después le dijo ahora si soy fea pero ni así me llegas a los talones. Tenía un carácter. Kit sintió orgulloso. Mamá era Cole. Corrección, Elise era volátil. Cambio la foto. Esta la recuerdo perfectamente, fue después de su primer clase de disparo. Terminó con el diente roto y manchada de pintura después de golpearse con la parte posterior de la pistola y aún así no dejó de sonreír. En la foto mamá tenía un uniforme de camuflaje sosteniendo a la pistola en su hombro pero manchada de diferentes colores y con una sonrisa mostrando un diente roto haciendo una señal de paz a la cámara. Mamá Cole X2 sonreí. Esa te la admito. Sonrió Kat. Esta es con mis padres, cuando los conoció tus bisabuelos la vieron y quedaron embobados con ella, la amaron tanto y la cuidaban como una muñequita de cristal. Era divertido porque ella siempre se escurría de ellos pero se sentía mal y regresaba con un vestido que le hayan regalado. Dolores de cabeza generaban esos vestidos. Por alguna razón terminaban manchados de lodo o tierra o pintura. Dijo Kat con una mueca. Era una niña extrovertida. Y lo sigue siendo hasta ahora, lo peor o mejor fue cuando entró a la universidad. La foto de mamá con un par de maletas y una sonrisa deslumbrante delante de un edificio de ladrillos me provocó mucha emoción ya que era igual a la que yo tenía con excepción de que no tenía maletas y Emily salía. Allí fue donde conoció al payaso de Stark. Mira. Cambió a una foto donde ambos se veían jóvenes y con manchas de aceite en sus rostros pero felices. ¿Ustedes lo conocieron? Pregunté. Claro que sí, tendríamos que hacerlo en algún punto. Tu madre se metía en problemas cada 2x4 cuando estaban juntos. Llegó un punto en el que conocíamos el nombre de cada trabajador de la dirección. Eso sí tu madre siempre estuvo dispuesta a afrontar sus acciones y si destruía algo lo pagaba y ese chico Stark la ayudaba. Dio Kit. Incluso en pequeñas ocasiones él venía con ella a vernos y se quedaba a comer o cenar con nosotros. Era un chico muy agradable pero idiota eso sin duda. A medida que las páginas cambiaban papá dejó de aparecer en las fotos. Oye aquí ¿qué pasó? ¿Por qué ya no sale papá? Tomé la última donde salían ambos. Estúpido Tony. Un día dejó de venir así como dejó de juntarse con tu mamá. Fue extraño ni siquiera Elise lo entendía pero decidió que si eso quería él ella no lo iba a forzar. Él volvería cuando estuviera listo eso decía tu madre. Comentó pensativa Kat. Y él nunca volvió o su esencia porque cuando tú naciste era como si él estuviera aquí con nosotros. Lamentablemente nosotros no pudimos estar con tu madre en esa época porque no vivíamos aquí. Aprete las manos de ambos obviamente queríamos visitarte cuando eras más joven pero vivíamos lejos y tu madre tenía mucho trabajo que hacer para traerte con nosotros pero aún así nos mandaba fotos y nos llamaba casi diario aún que nos tomamos el tiempo de cuando eras bebé e irte a ver así que es posible que ni siquiera lo recuerdes. Cuando la llamamos fue cuando te volvimos a ver. Kat me acarició la mejilla. Y con mucha razón parte de mi época como bebé me la pasaba durmiendo o con mamá por lo que mi memoria no retuvo algunos momentos la mentalidad de un bebé comenzaba a afectarme durante ese tiempo. Por lo menos una foto tenemos juntos ¿no? Pregunte Esperanzada. Claro pero hay más de una. Era divertido porque hacías caras raras. Tenemos un álbum de puras fotos tuyas con caras graciosas y otras donde simplemente hacías burbujas de baba. Mi pasatiempo número uno después de reencarnar. O cuando jugabas con tus pies y te reías. Suspiro Kit. Mis pies siguen siendo divertidos la verdad es que verlos a veces suele quitar el aburrimiento. Me encogí de hombros. Esa es nuestra pequeña Aimes. Capaz de divertirse con cualquier cosa que les parece si comemos algo. Ya es algo tarde. Señaló el reloj mi abuelo. Iré a preparar la cena ¿qué tal si le platicas sobre tu broma a tu Kit? Marta. La abuela me guiñó el ojo cerrando el álbum y llevándoselo. Verás abuelo Kit, quiero bañar en pintura a un amigo y convertirlo en un pony para mi colección pero él es muy problemático y siempre que creo lograrlo él lo evita al último momento. Hice un puchero. Con que para eso era el traje que hicieron tu y Kit. Veamos tal vez tú eres la que está jugando en su territorio, pero lo que deberías hacer sería jugar en tu territorio. Sonrío. Mi territorio. Además podrías aprovechar el traje que hiciste como distracción por lo poco que escuche cuando buscaba el álbum a él le molesta o hasta divierte que lo uses. Entonces, deberías aprovechar ese momento y es allí cuando sueltas la bomba y pum. Nuevo pony en la ciudad. Recuerda que cada persona es diferente y no con todos funciona lo mismo siempre es re puede improvisar. Sonrió levantándose. Ayudaré a Kat con la cena. Se alejó de mí dejándome en el sofá. Mi cerebro comenzó a trabajar y lentamente una sonrisa maliciosa se formó en mi rostro. De esta no te escaparás estrange. Al siguiente día mis abuelos y yo decidimos pasear por la ciudad y divertirnos un rato, incluso durante un momento mamá se unió a nosotros para después regresar al trabajo. Hoy les presentaré a mis abuelos a mí y espero que reaccionen bien. Llegamos a la hora de la cena después de ver una película. ¿Era hora o mañana, o Kais era hora? Kit Kat me gustaría presentarles a alguien. Me removí nerviosa de pie en la sala con ellos sentados viéndome fijamente. De acuerdo Winky. Sonrió cálidamente mi abuela. Ella es mi mejor amiga y espero les caiga bien porque si no eso me rompería el corazón y yo los quiero mucho y quiero que se lleven bien con ella pero sé que no les gusta mucho la tecnología pero ella es diferente punto aunque si les cae mal no voy a obligarlos a quererla porque ese no es mi estilo y bueno o sea lo que quiero decir que quiero que pase pero sin ser forzado es que bueno si lo digo así suena a que los hago sentir culpables. Interrumpió. Entendí la mitad de todo eso y lo demás por si acaso te digo la tuya primero. Dijo Kat. Cariño respira, suena que te vas a desmayar por falta de aire. Negó divertida. Si señorita debería tomarse un respiro, solo habla tan rápido cuando se pone en extremo nerviosa. Emi estaba sentada en el sillón con una sonrisa divertida. No puedo calmarme Emi, si a ellos no les caes bien cuando te vean yo no, alce la mirada viéndola sorprendida. Que cara, sin groserías. Dijo Kat. Mire aquí quien sonreía viendo a Emi y le decía siempre es así. Ustedes, pero ella, y yo, como, balbucee. La conocimos hoy en la mañana, mientras tú dormías dejaste tu teléfono aquí abajo y ella apareció como rutina supongo. Al principio nos sorprendimos, pensamos que era un fantasma o como el oso en esa película pero ella nos explicó la situación con lujo de detalles y bueno enos aquí conversando. Se encogió de hombros Kat. Quedé como estúpida. ¿Eh? Me acostumbré a hacer eso con Elise y por un momento lo olvidé apareciendo en la cocina, fue cuestión de explicar todo y listo. A decir verdad ellos lo aceptaron muy contentos y hemos compartido alguna que otras receta y recuerdos sobre ti. Sonrió. Ay pequeña. Kid me revolvió el cabello. Iremos a dormir ya es tarde, nos vemos mañana te queremos. Los mire alejarse aún con la boca abierta mirando a Emi de reojo que disfrutaba la situación. Me dejé caer en el sillón cansada. Lo sabían y aún así me dejaste hacer esta escena. La mire de reojo. Me pareció divertido. Me guiñó un ojo. Por lo menos puedo decir que salió bien. Suspiré. Les agradase a mí. Yo diría que me quieren, tu abuela me dio recetas de su abuela y mi repertorio ahora es mayor e incluso me pidió enviarle fotos de ti y con tu abuelo tenemos un gusto por los deportes extremos y los récord Guinness. Ok señorita favorita del chocolate, vamos a dormir o actualizarse. Quiero pensar que no parecía idiota parada allí en medio, aunque fue divertido pero eso solo será hasta el futuro por ahora es, extraño. Me estremecí preparada para dormir para el siguiente día. Buenas noches Mara buenas noches Emi. Tercer y último día con mis abuelos, hoy compramos lo necesario para mi broma incluida una barba. Mamá vendría hoy por mi para regresar a casa y comenzar la semana de nuevo, debo decir que el venir aquí me hizo muy bien, no preocuparme por lo que viene fue como un soplo de aire fresco, fue relajante. Parte del día la pasamos juntos viendo a la televisión o jugando algún juego de mesa junto a Emi que por cierto parece su otra nieta pero su igual de cierta forma. Hola cariño, es hora de irnos despídete de Kitty Kat. Sonrió mamá dándoles un beso en la mojilla a ambos. Ibas a decir abuelos. Acusó Kat. Lo siento lo siento se me olvida. Aunque me gustan más sus nombres que Kitty Kat. Hizo un puchero mamá. Cierto hasta ahora no sé sus nombres reales. Dije con curiosidad. Cuando logres darnos con una bola de pintura este día te lo tiremos. Declaró Kat. Esa es la definición de nunca en lenguaje de abuelos. Bufé. Entonces más te vale practicar y estar lista para la próxima vez. Me guiño un ojo Kit. Caracoles hervidos todos sabemos que eso no pasará. La confianza es lo primero Winky. Nosotras ya nos vamos mamá, papá, los veremos el próximo fin de semana. Mamá los abrazo y después yo lo hice. Adiós Winky. Veos mi frente. Adiós Marta. Me abrazo el abuelo. Adiós, abuelo y abuela. Reí de sus expresiones mientras salía corriendo perseguida por una pelota antiestrés junto a un abuelo enfurruñado. Qué divertido fin de semana. Fin del capítulo 53.